Perfecto, para empezar a presentarlo. ¿Cómo le va, chicos? Muy buenos días. Buenos días, Marita, Jorge. La verdad, una promesa y una realidad, porque estamos en presencia de Gonzalo Chalo Molina. ¿Cómo te va, Gonzalo? Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que muy bien, muy contento. Y sí, sí, morocho. Me queda, me queda. Sí, también yo. No te preocupes. Pero es producto de las competencias, ¿no? Es que sea... Claro, es el producto del fin de semana el sol que van en la pista. Sí, bueno, Gonzalo, campeón sudamericano, nada más y nada menos que en San Juan. Bueno, Gonzalo, contame un poco cómo fue esa experiencia correr en tu provincia y ser sudamericano campeón. La verdad que muy contento. Fue una experiencia muy linda la que vivimos este fin de semana pasado, ya que se vivió una Copa Sudamericana que nunca antes había estado en la provincia y nunca antes había estado con este puntaje para los Juegos Olímpicos en Sudamérica. Entonces, eso fue muy importante para nosotros, tenerlo acá en la provincia, en nuestro club. Y, bueno, nada mejor que terminarlo con doble victoria. Así que eso me pone muy, pero muy contento. Pero la victoria de la final fue con mucho tiempo de ventaja. Más allá de que hubo un toque en la primera curva, pero, bueno, la ventaja que sacaste, la verdad, que fue bastante. En esta categoría es importante. Sí, sí, sí. Una categoría, bueno, la máxima categoría, la categoría de la elite, donde el nivel estaba muy, pero muy alto. En este momento, teníamos varios países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y la selección colombiana, que era la más fuerte este fin de semana, con medallistas olímpicos. Así que sabíamos que iba a estar difícil, que la teníamos que pelear mucho, pero por suerte se dio todo, con roces entre medio de la competencia, con toques y, bueno, se pudo dar todo redondo. Bueno, toques hay siempre en esta competencia, pero, bueno, ahí estamos viendo un poco lo que fue la pista que se tuvo que reacondicionar para esta competencia. Sí, sí, como decía, bueno, en este deporte es un deporte de contacto. Ahí creo que en esa final es donde hay un toque antes de la primera curva, con uno de los colombianos, un medallista olímpico en Río 2016, ahí, justamente ahí, en esa parte, ese es un toque que me quedó una marca acá en el brazo. Sí, ya después la vamos a ver, pero sí. La vamos a mostrar, sí. Y, bueno, nada, el circuito quedó impecable con todas las modificaciones que hubo, la pista quedó muy, muy rápida, el predio en general con el parquizado, las luces, la verdad que se veía, se veía, pero muy lindo, así que vivimos un show este fin de semana pasado. Bueno, ahí vemos la diferencia ya cuando vas llegando, bueno, moviendo la cabeza y diciendo, acá estoy yo. Así es, contento, contento, saludando como al público. Bien, decías justamente, medallista olímpico con que tuviste este choque, se quiso meter por un lugar donde no podía. Sí, era muy, muy apretado el lugar, él quería entrar sí o sí y nada, cada uno pelea por su puesto, venía un poquitito más adelante, él quiso entrar, nos tocamos y, bueno, él se cayó ahí antes de la pelicura. Ese es el choque, a ver si la cámara lo puede llegar a tomar. Ahí tengo un atoje que se hizo. Sí, una quemadura, producto de... Es como una quemadura, no sé si fue por la rueda que me tocó, el manubre, no sé, pero me quemó ahí el brazo. Bien, bueno. Y te aparecen así toques o golpes de la nada, ¿no lo sentiste? Sí, no, en el momento no se siente nada. La adrenalina, la competencia ahí, el foco en lo que tenía que hacer, no lo sentí. Después, cuando terminé la competencia, saludé, pedaleé un poco, me empezó a arder y digo, ¿qué me pasó? Me miro y tenía raspado. Bueno, me decía justamente, la pista se acondicionó, es ahora ya una pista a nivel internacional. Así es, homologado por la UCI, la Unión Ciclista Internacional, es una pista donde ya podemos tener eventos internacionales como fue este fin de semana. Así que, nada, gracias a agradecer al gobierno de San Juan y a la Secretaría de Deportes que hicieron un excelente trabajo para que hoy tengamos esta pista. Chalo, perdón, si bien vos conocés se han hecho modificaciones en la pista, prácticamente la conocías desde chiquito. Sí, sí, sí. La usina de nacimiento. Me vio crecer la pista, fue donde me crié desde los cinco años que voy al mismo club siempre y verla así con este cambio que está ahora es increíble. Te saco un poquito, así que José, ¿qué fue de la vida de Ana Soledad Heredia? ¿De la chica de Soledad Heredia? Ah, Anita, Anita. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Nada, ella fue doble campeona del mundo cuando era chica, juvenil. Y bueno, nada, ella ahora, después cuando se falleció el padre, se retiró, estuvo un poco alejada, después volvió y, bueno, después definitiva se retiró y creo que empezó a hacer fútbol de salón, estuvo haciendo otro deporte, creo que se recibió como profe de educación física. Y bueno, ya después siguió su vida. Bueno, Gonzalo, este torneo, esta competencia que se realizó acá, tiene un objetivo que es el mundial, perdón, los Juegos Olímpicos. Sí. Empezás a sumar puntos, bueno, explicar un poco cómo es esta clasificación que se hace para los Juegos Olímpicos. Bueno, la clasificación empezó en septiembre del año pasado, pero tuvimos muy pocas competencias, o sea que quiere decir que estos puntos que sumamos este fin de semana son medianamente los primeros más importantes, como decís. Y bueno, la clasificación olímpica, nuestro deporte, se suma en conjunto con los tres mejores pilotos de Argentina, van sumando puntos en conjunto para el país. Y al finalizar la clasificación olímpica, que es en mayo del 2020, de acuerdo a cómo queda el país posicionado, es de acuerdo a las plazas que le van a dar, le van a otorgar al país si dos, tres o una plaza para los Juegos Olímpicos. Bueno, vos ya tuviste esa posibilidad de competir en un Juego Olímpico que es el sueño de todo deportista, donde se confluyen muchos deportes, muchos deportistas, figuras a nivel internacional. Contame cómo fue la llegada a Río donde fue el Juego Olímpico. La verdad que sí, fue durísimo, porque quizás ahora estamos un poco más sólidos, más consolidados en lo que es el nivel mundial, para los Juegos Anteriores la peleamos muchísimo, buscamos puntos por todos lados para poder clasificar, y hasta último momento no sabíamos si el país podía llegar a tener una plaza, la pudimos conseguir, y bueno, por suerte, en ese momento era el mejor me encontraba, así que me eligieron a mí para representar al país. Fue un sueño, y bueno, ahora estamos volviendo a soñar, volviendo a soñar para volver a estar en un Juego Olímpico. Ahora, unos años antes de que se hagan los Juegos Olímpicos, ya lo ves como un objetivo más claro, quizás en ese momento no era tanto. Sí, sí, antes era como más un sueño, y ahora lo tengo como un objetivo, vamos a tratar de sumar la mayor cantidad posible de puntos, estar de la mejor manera preparado, para eso, para poder llegar a los Juegos Olímpicos, clasificar, y bueno, una vez adentro, ir en busca de una medalla, ¿por qué no? Exactamente, bueno, como se me fue en Río, estuviste muy cerca de llegar a la final, quedó en semifinales, pero bueno, contame un poco cómo fue la experiencia de compartir con otros deportistas, con grandes figuras, y lo que es estar dentro de un Juego Olímpico. La verdad que es un sueño, todo, todo, vivirlo desde ahí adentro, compartir comidas con deportistas como los basquetbolistas Nocioni, como Paula Pareto, que fue medallista de oro en Río 2016, y sentirse uno más de ellos, es algo que me llena de orgullo, y es algo soñado, ¿no? Sí, bueno, y como decíamos, y en cuanto al deporte, en cuanto al rendimiento tuyo, ¿qué te faltó para llegar a la final? Si bien las semifinales que lograste, la verdad fue increíble, no pensado, pero ¿qué faltó? Bueno, en ese momento yo creo que me faltó un poco de experiencia, el nivel estaba, quizás ahora estoy en mejor nivel, pero en ese momento la experiencia, el roce de competencias con esos deportistas, no me permitió entrar a la final, que faltó muy poquito, pero bueno, después de eso me dio mucha más confianza, haber estado en un Juego Olímpico, me dio mucha más seguridad, y la experiencia después de todas las demás competencias, creo que van a ayudar mucho para lo que sigue. Y para justamente llegar a un Juego Olímpico, para ganar un sudamericano, hay que entrenar mucho, ¿cómo es el entrenamiento que tenés por día? Bueno, yo entreno de lunes a sábado doble turno, va variado de acuerdo a la planificación que me vaya mandando mi entrenador de la selección, hay veces que entreno gimnasio en la mañana, pista a la tarde, o otro tipo de entrenamiento de bicicleta en la mañana y pista a la tarde, vamos modificando de acuerdo a la planificación y de acuerdo a la competencia siguiente, pero sí, comida, alimentación, el descanso, también trabajamos en la parte psicológica, es un trabajo muy, muy completo. Y ahora vos ves que hay una diferencia en el entrenamiento que estás realizando y el que realizaste para los Juegos Olímpicos de Río. Sí, lo hacemos, lo estoy tomando muchísimo más profesional y mucho más confiado, mucho más, con mucha más seguridad en busca de ese objetivo, con muchas más ganas, mucha más motivación, así que creo que voy a llegar de mejor manera. Bueno, esperemos que sí. En este momento, Argentina, ¿en qué puesto está para llegar justamente a obtener las mejores plazas? En este momento, después del fin de semana, no sé si está actualizado el ranking, pero creo que estamos entre el sexto y el séptimo lugar, estamos antes de este fin de semana, que entre sexto y séptimo, creo que sexto son dos plazas y séptimo es una sola plaza, pero bueno, como te digo, creo que no está actualizado con el fin de semana pasado, así que esperemos que se actualice y a ver si hemos avanzado en alguna posición y bueno, dentro de muy poco tenemos competencia, así que trataremos de seguir avanzando. ¿Se mira todas las competencias una vez que las realicen, que le termina o que está a punto de llegar, ¿se va mirando el ranking mundial? Sí, sí, de vez en cuando lo vamos mirando, lo vamos revisando y viendo quiénes son el país que tenemos adelante a vencer, a superar, a seguir subiendo puestos para sumar a Argentina mayor cantidad de plazas. Claro, exactamente. Y la bicicleta me imagino que debe ser fundamental, el tipo de bicicleta que uno tiene que tener en esta competición. Bueno, ¿cuál es tu bicicleta que tenés en este momento? Bueno, sí, es fundamental tener una bici en condiciones de alto nivel, cada vez se van perfeccionando más las bicicletas, ahora hay bicicletas totalmente de carbono como el cuadro, horquilla, palancas, las ruedas, los aros. Yo tengo una bici de mi sponsor que es de Inglaterra, el sponsor de Inglaterra, Stake Strong, se llama. Y bueno, yo me probé en la bici y nada, está en el nivel, así que eso es muy importante. Bueno, el apoyo que necesitas no solamente a nivel provincial, porque estás justamente en el alto rendimiento, ¿de qué manera se influye justamente la diferencia entre estar en el alto rendimiento del apoyo provincial y no estarlo? Bueno, influye muchísimo tener un apoyo económico a nivel provincial, nacional, de todo, ¿no? Porque necesitamos tanto de cómo viajar a las competencias como también en la suplementación deportiva, las partes del tema de descanso como crioterapia, masajes, muchas cosas que, bueno, necesitamos el apoyo. Gracias a la Secretaría de Deporte tenemos muchas de estas cosas cubiertas para tener una mejor recuperación, mejor calidad de entrenamiento, y bueno, con la selección tenemos, gracias al apoyo que tenemos para poder viajar y estar compitiendo y sumando puntos. Bien, exactamente. ¿Y cuál es el torneo que te gustaría ganar? En el cual, bueno, San Juan seguramente fue desde que lo anunciaron en Sudamericano, pero ¿cuál te gustaría ganar? ¿Cuál es el sueño de aquí a los Juegos Olímpicos? Bueno, de acá a los Juegos Olímpicos creo que lo más cercano y lo más, ¿cómo decirlo? Como, con muchas probabilidades de que puedo llegar a ganarlo son los Juegos Panamericanos de este año que lo tenemos en, bueno, son los Juegos Panamericanos de todas las especialidades. En Lima, Perú este año, creo que es en agosto si no me equivoco. Eso sería el objetivo, el sueño de ahora, de poder ganar ese Juego Panamericano y nada, el sueño que tengo de toda la vida es ser campeón del mundo. Así que, si se da este año o el año que viene o después de los Juegos Olímpicos, ojalá que se dé, para eso también me preparo con el objetivo en eso también, así que, cada día me levanto soñando eso. Bueno, la verdad que necesita una concentración importante ser un deportista profesional y todo el tiempo tener fijo el objetivo, tener fijo cuáles son las metas. Sí, así es, es muy difícil mantenerse motivado todos los días levantarse a entrenar con esa motivación, con esas ganas de dar el 100%, pero bueno, teniendo una meta fija, un sueño ahí en la mente cada día, levantarse, eso ayuda, así que, nada, eso es muy importante. Bueno, el fin de semana terminó justamente el Sudamericano y ahora, ¿qué es lo más próximo que viene para el Chalo Molina? El lunes 15 de la semana que viene viajamos a Europa, vamos a estar compitiendo un campeonato europeo y arrancamos con las primeras fechas de la Copa del Mundo en Manchester, Inglaterra y a las dos semanas vamos a estar en Holanda también compitiendo en Copa del Mundo, así que, bueno, esas son unas de las competencias más importantes con respecto a sumatorias de puntos, así que, bueno, esperemos llegar de la mejor manera para estar en buen nivel. La Copa del Mundo anterior te fue muy bien, lograste creo que un podio también. Sí, sí, sí. O sea, la experiencia que has ido generando desde estos últimos años te ha dado un nivel diferente. Sí, 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 sí. Como vos decís, en la última Copa del Mundo que se hizo acá en Argentina en Santiago del Estero, tuve doble podio, doble segundo puesto, así que terminé el año muy bien con mucha confianza para encarar este año de la mejor manera, lo arrancamos ahora en San Juan muy bien, así que, espero que siga todo así, sumando experiencia y teniendo cada vez más confianza y estando siempre ahí en el nivel adelante. Bien. Algo que resaltan justamente los que te conocen y lo podemos ver ahora es la humildad, porque vos seguís entrenando en Rawson donde siempre, donde naciste, eso es algo característico en vos. Bueno, me sale, me sale ser así. Soy como, como me muestro en todos lados, como en la tele o en la calle o en la pista estaba en el gimnasio, soy así, no aparento nada y nada, me gusta entrenar con los chicos acá en San Juan, con los más chicos, darles consejos también y entrenar con mis amigos de siempre. Bueno, para los más chicos o para tus amigos que entrenan con vos debe ser algo increíble, justamente, que Chalo Molina le dé consejos, le diga cómo montar una bicicleta. Bueno, espero que sí, espero que a ellos les guste, por ahí muchos chicos me tienen de referente, así que eso para mí es muy satisfactorio, me llena de orgullo y espero que los chicos sigan, que sigan los consejos y sigan como que lo tomen como motivación también. Bueno, el BMX desde quizás justamente tu participación en los Juegos Olímpicos ha crecido mucho y se le ha dado mucha importancia. ¿Vos sentís que muchos han empezado a correr este, practicar este deporte por vos? Bueno, no sé si por mí, pero sí por la televisación, por la difusión que se le dio después de los Juegos Olímpicos de Río, sí se sumaron muchos chicos en el circuito, hoy en día creo que tenemos más de 100 pilotos en el club Bicicurio San Juan, así que eso está buenísimo que cada vez se difunda más, el deporte antes casi no era muy conocido y bueno, este fin de semana también fue televisado, ustedes acá dando el lugar, el espacio para que contemos sobre el deporte, eso también ayuda mucho, así que bueno, también aprovechar y invitar a todos los chicos que se quieran sumar al club, es un deporte muy lindo, así que... ¿Y cómo surgió justamente este amor por el deporte? ¿Cómo arrancaste cuando te subiste a una bicicleta? Bueno, el amor por la bici viene desde mi papá, él corría en ciclismo, no en bicicleta, pero corría en ciclismo de pista y ruta, pero él decía que era muy sacrificado ese deporte, era demasiado sacrificado, así que... Pero seguimos por la rama de las bicis y comenzó con mi hermano más grande que hoy está entrenador de una de las escuelitas ahí en el club y siguió el que sigue, somos cuatro hermanos y bueno, después yo cuando tenía cinco años me subí a la bici directamente en un domingo de competencia, ni siquiera había tocado la pista antes y me subí a la pista un domingo de competencia y quedé anteúltimo. Bien, buen resultado. Pero bien, 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 así que de ahí no me pude bajar nunca más. ¿Y en qué momento viste que empezabas a tener condiciones o tu papá que tenías condiciones y que podías tener alguna proyección quizás a nivel nacional en algún momento y luego mundial? Bueno, de chico tuve nada más que la posibilidad de siempre competir a nivel nacional, tuvimos varias competencias con mucho esfuerzo en la familia, podíamos viajar algunos campeonatos argentinos, algunos completamos los campeonatos argentinos, empezamos, gané algunos campeonatos argentinos y vieron la posibilidad de que era bueno, de que tenía futuro, pero no se daba el tema económico de poder viajar al exterior. Porque era todo con esfuerzo tuyo, digamos. Todo con esfuerzo de la familia, sí, hasta que recién cuando llegué a la categoría junior, la segunda categoría más importante fue cuando entré en la selección argentina y bueno, a partir de ahí fue que pude viajar. Mi primer mundial fue en el 2012 en Inglaterra también justamente y bueno, entré a semifinales, al siguiente año fue subcampeón del mundo y bueno, de ahí empecé a viajar permanente ya con la selección, así que me cambió la vida. Bien, ¿y qué recuerdo te queda de todos estos viajes y todas estas competencias importantes? ¿Cuál es el recuerdo que te quedó grabado en tu mente? Bueno, yo creo que más allá de los resultados es que el subcampeonato del mundo fue muy impactante para mí. Creo que mi primer mundial fue el que me queda un recuerdo porque viajé con uno de mis mejores amigos desde la infancia con él. Comenzamos el mismo día, él tenía cuatro y yo cinco años, salimos como te digo, ante último y último y... ¿Vos le ganaste a él? Sí, le gané, él tenía un año menos que yo, tiene un año menos que yo y viajamos con esfuerzo de la familia, de la selección, viajamos a ese mundial y fue algo que yo siempre soñé, viajar a un mundial, entonces es como un recuerdo muy presente ahí, mi primer mundial. Bueno, y en algún momento si se llega a ganar alguna medalla olímpica, ¿va a borrar ese recuerdo o lo va a desplazar como el máximo? Bueno, sí, es un recuerdo muy lindo, pero una medalla olímpica sería algo grande, grande, así que sí, soñando también con eso. Bueno, Gonzalo, te agradezco por haber venido, por contar justamente esta experiencia y mostrar también como decíamos la humildad, pero que también este deporte ha crecido y como decías vos, mucho por la actualización pero también mucho por lo que vos has logrado y por lo que demostrás todos los fines de semana. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el lugar, por el espacio, por seguir difundiendo el deporte y nada, muy agradecido. Bueno chicos, hasta aquí estuvo Gonzalo Chalo Munira, campeón sudamericano y bueno, esperemos que próximamente, falta mucho, pero esperemos que próximamente esté nuevamente en un juego olímpico y como decía él, el sueño de alguna medalla. Así es, un embajador de San Juan en el mundo. Exactamente. Bien, nosotros vamos a continuar con la información.